El mundo entre los dos, tú desde la cama y yo desde el salón Hay rocados en la misma posición, saltaremos de la torre hasta el balcón Que atrevense a andar por el acantilado, con los ojos pelados Soñadores son los chistes en el cine y en la cola del baño Si lo quede de cañón, aquí será la antigeneración Y en medio de la confusión, va a aguantar una respiración Vamos a cambiar el mundo entre los dos, tú desde la cama y yo desde el salón Hay rocados en la misma posición, saltaremos de la torre hasta el balcón Las palmas en la maderna Los del fondo también juegan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!